Tu juro que los tus todos Dese nadir como tu Morty, cuche Nadir como tu Morty, cuche Tinga, 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 tinga Busco en un rato de busco Keyulta M στο Voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sin la mañana voy a wik-wik Wik, wik-wik-wik Wik-wik-wik-wik Wik-wik-wik Wik, wik-wik Wik-wik-wik Wik-wik-wik Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Música Aku menyayangimu Tapi lagi-lagi kau sakitiku Kau pelayan hatiku Mereka sentang, tolong berlupa Mereka cinta, dengan diri gata Kita lupa, sungguh kecewa Entah apa yang merasukimu Hingga kau tegal mengkhianutiku Ya aku, mencintaimu Apa diriku padamu Hingga kau tegal menyakiti aku Kau siap, siapkan cintaku Música 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 Sa classroom may batas bawal lumabas o pangkal lumabas Pero pag sinabi ang Pero pagsinape yongpa, nagcomplicate, na bawal lumabas Pero may sina, may ginawa pa, sa pinagbabawal nila Inayos mo, yung law ng classroom yon, at sinagmit mo ulit Ay, pwede na kalay ko'ng lumabas Inayos mo, yung law ng classroom yon, at sinagmit mo ulit Ay, pwede na kalay ko'ng lumabas Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal lumabas Pero pa'nsi natinu tak Pero pa'nsi natinu tak No comply Pabagam a lumabas Pero may ginawa ka Kine papagam a erila Inayos mo Yung lo naps sonyo At sinanato ulit Ay, puede nabalante O lo murdered Sinayos mo Yung lo naps sonyo At sinanato ulit Ay, puede nabalante ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 Audio fertig Audio Range ¡Gracias! 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 ¡Gracias!